Prepara el piche, ahí viene el lanzamiento, cortesía de Ecoautos En serio, en dirección hacia el Jardín Central El segundo de la noche para La Parce, señores Jorrón de La Parce Tercero, tercer jorrón para softball latino Tercer jorrón de La Parce, señores Lo hizo Lo hizo La Parce Novato del año de la Liga de la Farándula Jorrón de La Parce, saludos a softball latino